Advertencia. El siguiente programa contiene descripciones y datos que involucraron la vida de quienes ya no están entre nosotros. Algunas de las cosas que aquí se describen pueden dañar la integridad de algunas personas. Se recomienda ver este video solo si eres mayor de edad y no eres sensible a lo que pueda decirse. Bienvenido al infierno. Bienvenido al sitio en el que podrás meterte de alguna manera en mi mente. Bienvenido a mi casa en el que hasta el más cuerdo sacará su lado más enfermo al escuchar atento las atrocidades de las que he sido capaz. Los problemas entre el gobierno y los pobladores ya no tenían retorno. Fueron unos meses llenos de violencia que no hizo más que ir aumentando de intensidad. Las cartas ya estaban sobre la mesa y no había vuelta atrás. El movimiento iba a seguir su curso y Gustavo iba a poner un alto que impactaría al mundo entero. Él ya estaba cansado del desorden. El movimiento estudiantil iba a poner la pieza final que sepultaría el movimiento estudiantil en el fondo de la memoria de todo un país. En este video hablaré de temas de verdad que son muy fuertes y espero no tener problemas. Esta es la tercera parte de dos videos que ya están subidos al canal que vas a encontrar aquí abajo en la caja de información. Esto pasó hace muchísimo tiempo. Es parte de nuestra historia y no podemos negarla. Conociendo los hechos podemos evitarlos. El CNH rechaza el regreso a clases. Anuncia un mítin para el día siguiente en la Plaza de las Culturas. Sin saberlo, van directo a las garras de la muerte que los espera con ansias. Este es el día que marcó a México. Por la mañana, ambas partes se reúnen en casa del rector Javier Barros Sierra y acuerdan una nueva reunión para el día siguiente en la Casa del Lago Dependencia de la UNAM ubicada en el bosque de Chapultepec. Por la tarde, a las 5.30 horas se lleva a cabo un mítin en la explanada de la Plaza de las Tres Culturas de Clatelolco. A este lugar asisten entre 5.000 y 10.000 personas. En el lugar no solamente hay estudiantes. Asisten padres de familia, niños, vecinos de la unidad, transeúntes, vendedores ambulantes y muchísimos curiosos. Aquí se reparten volantes, se venden periódicos y carteles. Obviamente querían difundir el movimiento estudiantil por todas partes. Pero no solamente habían estas personas. También habían periodistas que estaban cubriendo la noticia. Además de que había fotógrafos extranjeros que fueron enviados a cubrir los Juegos Olímpicos que iniciarían dentro de 10 días. El ejército, tal como lo ha hecho otras veces, rodea la plaza. Los estudiantes saben perfecto que serán reprimidos tal como en ocasiones pasadas. Serán perseguidos y golpeados para que abandonen el lugar. El general José Hernández Toledo, quien ya los ha reprimido en otras ocasiones, es quien dirige a todos. Desde temprano pudo verse a jóvenes con cabello muy corto y un guante blanco en la mano izquierda, que ingresaron a un edificio llamado Chihuahua. Después del evento se supo que eran integrantes encubiertos del Batallón Olimpia. Si recordamos, el Batallón Olimpia fue un grupo paramilitar que estaba destinado a cuidar la seguridad durante los Juegos Olímpicos. Estos miembros del batallón iban vestidos de civiles y se les había ordenado ir a la plaza sin documentos, con armas cargadas y con un guante blanco para poder distinguirlos entre la multitud. En el edificio Chihuahua se colocan los oradores. Afirman que el movimiento va a continuar pese a todo. Los trabajadores ferrocarrileros entraron a la plaza con una gran manta en explanada y expresaban su apoyo al movimiento. Estos fueron recibidos con aplausos y anuncian paros escalonados desde el 3 de octubre. A las 6.10 de la tarde se anuncia que el mitin en el casco de Santo Tomás se cancela para evitar enfrentamientos con las autoridades. Es en ese momento cuando varios de los hombres con guante blanco llegan al tercer piso del edificio Chihuahua portando armas. Ordenan a los líderes estudiantiles que se tiren al piso. Los comanda Ernesto Morales Soto. En ese mismo momento, dos helicópteros militares sobrevuelan la plaza y lanzan una luz verde de bengala. Una periodista italiana llamada Oriana Falassi les advierte que es una señal de guerra, pero nadie le hace caso. Después, dos bengalas color rojo son lanzadas desde las aeronaves y es el momento en el que se inicia el operativo paramilitar llamado Operación Galeana. Comienzan a llover municiones, salen francotiradores apostados sobre el edificio Chihuahua y abren fuego contra la multitud. Los integrantes del batallón Olimpia hacen lo mismo. Usan las armas sobre quienes están en la tribuna, contra la multitud que huye despavorida. Lo hacen con tanta tranquilidad que resulta realmente inquietante. La periodista italiana, que anteriormente había advertido a todos, cayó herida pese a la protección de un estudiante. El lugar se encuentra rodeado por el ejército que no permite que las personas se vayan del lugar. Al acercarse el ejército son atacados. Solo cuando el propio batallón hiere a uno de los militares, algunos, muy pocos por no decir solamente unos cuantos de los miembros del ejército, también son heridos por el batallón paramilitar. Y es cuando abren fuego contra su propio lado. Comienzan a defender a los estudiantes y a las personas que intentan huir del lugar. Muchas personas corren a buscar refugio en la iglesia de Santiago Clatelolco, pero las puertas nunca se abren por temor al gobierno. Hombres, mujeres, estudiantes, ancianos, niños y muchos curiosos que estaban por ahí son heridos por la fuerza pública. Más de 1.500 soldados los atacan con armas de alto poder. Recordemos que las personas que estaban ahí no tenían nada para defenderse. En el lugar se usan más de 15.000 municiones. La emboscada se ha dispuesto de antemano, como se ha mencionado, para no permitir la salida de ningún asistente del lugar. Hay centenares de heridos. Seis cámaras de video instaladas previamente por el cineasta Servando González lo graban todo. El cineasta obedeció órdenes de la Secretaría de Gobernación. El fotógrafo de Luis Echeverría documenta todo lo que sucede en el interior del edificio Chihuahua. En el lugar se corta el servicio de la luz y el teléfono. Se confiscan cámaras y son destruidas. A un fotógrafo extranjero lo hieren por no querer entregar su cámara. 2.000 estudiantes son detenidos, desnudados, vejados y golpeados brutalmente. Este evento dura 40 minutos ininterrumpidos. El fuego de las armas era tan intenso que se inicia un incendio en el edificio Chihuahua. No se permite la salida de nadie durante toda esa noche a menos que tenga una identificación que sea satisfactoria para el ejército. Muchos de los dirigentes del CNH son detenidos y torturados. Los detenidos especiales son identificados por los infiltrados. Se golpea a otros, se ataca a las mujeres de todas las maneras que puedan imaginarse y se les roban sus pertenencias personales. En los días siguientes, estos detenidos son sometidos a golpizas, fusilamientos simulados y a torturas en las instalaciones policíacas en el campo militar número 1. Pese a todas las personas heridas, no se permitió la labor de la Cruz Roja ni de la Cruz Verde. Los estudiantes intentan refugiarse en los departamentos, pero el ejército entra a la unidad registrando cada uno de estos apartamentos y atacando de manera mortal a los estudiantes que se encontraban. Incluso atacaron a las personas que los escondían o se ponían al registro. Una tranqueta dispara hacia la plaza y hiere de manera mortal a la gente que no puedo describir en este video. Los militares y policías impiden el paso de las personas heridas a los hospitales. En un cuarto son puestos los cuerpos de las personas heridas y de aquellos que ya no tienen vida. Marcelino García Barragán declara. El comandante responsable soy yo. La intervención acabó con el foco de agitación que ha provocado el problema. Se garantiza la tranquilidad durante los Juegos Olímpicos. Esto resulta el colmo, o al menos me lo parece, la tranquilidad pagada con vidas de muchísimas personas. Muchas, por no decir todas, que eran inocentes y solamente querían que su país mejorara. En el diario de Gustavo Díaz Ordaz después se encontraría. No habiendo podido apoderarse de Palacio Nacional, buscaban hacer suya la plaza de las tres culturas con el objeto de tomar la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lo más importante líderes escondidos, otros dialogan y la masa, la carne de cañón en la explanada. Sócrates amado llega con cuatro coches, metralletas en la mano, él mismo también con una metralleta en la mano y tres acompañantes armados igual. En medio de todo, parece que fue el más hombrecito de todos. En otra parte puede leerse que los mismos estudiantes son los que han iniciado la balacera, que son los que han herido a militares y que al final han actuado contra sus propios compañeros. Cosa que sabemos es mentira. Mañana amanecerá el sol, la vida de la ciudad, del país, de millones de mexicanos seguirá su curso normal y, sin embargo, esta ha sido una cuarenta jornada, intensamente dolorosa, seguramente para algunos hogares de México, la serán antidolorosa para todos los mexicanos. Este México nos lo quieren cambiar, nos lo quieren cambiar por otro que no nos gusta. Si queremos conservarlo y nos mantenemos unidos, no nos los cambiarán. México será el mismo antes y después de Clatelolco y quizás siga siendo el mismo, en parte muy importante por Clatelolco. El Senado de la República saca a la luz un documento donde considera que la actuación del Ejecutivo Federal se ha apegado a la constitución política del país y las leyes vigentes. Hay mucha indignación, estupor y condena por lo ocurrido fuera de los círculos oficiales del gobierno. Y en muchos países del mundo, la ciudad es vigilada estrictamente. El jefe de la policía culpa a los padres de familia por las recientes tragedias. La policía continúa buscando en los edificios a estudiantes. La plaza se llena de zapatos y charcos rojos que los empleados municipales intentan cubrir con acerrín. Para deshacerse de los cuerpos, los quemaban o los arrojaban al mar desde helicópteros. Otros fueron sepultados en una fosa común del Panteón Dolores, junto a la tercera sección del Bosque de Chapultepec. En los días siguientes, los medios se dedican a hablar única y exclusivamente de los Juegos Olímpicos. Los líderes de la CNH son arrestados, despojados de sus derechos civiles y entregados a los militares. Son sometidos, como ya lo he mencionado anteriormente, a torturas y vejaciones. Les dan choques eléctricos en sus partes nobles, les inyectan anestésicos en sus partes para luego cortarlos con un bisturí y ellos puedan ver todo esto. También hacen fusilamientos simulados. Los golpean día y noche, los obligan a comer desechos humanos, los forzan a escuchar como torturan a sus compañeros. A las mujeres no les suavizan el trato, igualmente las golpean, les queman los pechos con cigarrillos, las atacan de manera íntima y muchos de estos detenidos desaparecieron para siempre. El movimiento estudiantil es adjudicado a los intelectuales de la época. Muchos de los presos políticos fueron trasladados a Lecumberri. El 12 de octubre fueron inaugurados los Juegos Olímpicos en medio de protestas nacionales e internacionales. Se liberaron algunos estudiantes mientras los medios de comunicación se dedicaban a difamar el movimiento y, al mismo tiempo, intentaban justificar toda la represión. Fue hasta el 4 de diciembre cuando se reanudan las clases, en medio de hostigamientos a aquellos que participaron en el movimiento, en medio del dolor que aún se siente en el país a tantos años de lo ocurrido. Dudo mucho que la brecha que se abrió desde ese momento pueda deshacerse. Aquí quiero desviarme un poquito de la temática histórica y quiero hablar un poquito más de lo que he escuchado de la gente. Yo he tenido pláticas con personas que estuvieron ese día en la explanada y han compartido la manera en la que consiguieron salir. Estas personas me han dicho que algunos se escondieron entre los cuerpos de las personas y compañeros por horas hasta que se sintieron a salvo. Pero permanecieron un tiempo en las alcantarillas cercanas para evitar ser arrestados o, peor aún, asesinados. He de decir que en la mente y en la memoria de muchos asistentes que aún están con vida, pueden revivir ese momento a detalle. Sus ojos se llenan de lágrimas, se les hace un nudo en la garganta… No sé, las detonaciones, los gritos, las personas que caían al suelo y los pedidos de auxilio jamás fueron atendidos y ellos lo siguen escuchando. Recuerdan a sus compañeros que no volvieron a ver después de ese día y creo que lo que más les duele es la indiferencia que hubo después. Un silencio que se extendió por el mundo para dejar en el olvido a quienes sufrieron y que solamente estaban luchando por conseguir cosas más justas. Siento que fue más como un, mira que tampoco nos importa lo que quieren o si siquiera es justo lo que están pidiendo. Después de que ocurrió esto y se llevaron a cabo los Juegos Olímpicos, algunos de los deportistas mostraron su apoyo alzando el puño o alzando la cabeza cuando subían al podio para recibir sus medallas. La presidencia de Gustavo terminó de lo más normal y después se fue del país. Llegó el próximo presidente y el movimiento ha quedado como una mancha en la historia de México. He de decir, una mancha que no se va a quitar por más que la laven o que intenten ocultarla. Es lo que es, eso pasó y no podemos cambiarlo. He dicho en varias ocasiones que si no conocemos la historia estamos condenados a repetirla y a mí no me gustaría que algo así ocurriera de nuevo y más al escuchar las historias desgarradoras de quienes estuvieron ahí. He de mencionar que las personas que hablan de esto se apodera de ellos una extraña luz en sus ojos que no me atrevería a describir porque no quiero sacar conclusiones de lo que sienten o de lo que no. De este movimiento se hicieron muchos documentales. Hay algunas películas y hay una en específico que está rodeada de ciertos rumores que si gustan pueden buscar por cuenta propia. Quisiera terminar el video con un último fragmento del diario de Gustavo Díaz Ordaz. Desde aquí, es posible sentir cuando el pueblo está satisfecho, airado, exigente, solidario, indiferente o frío. Seamos tolerantes hasta el límite, pero seamos firmemente intransigente en la defensa de los principios. Por sobre todas las cosas hay que salvar la integridad de las instituciones. Cuando la ley deba aplicarse con rigor, se aplicará con todo el que sea necesario. Por mi parte ha sido todo sobre esta temática. Espero que te haya gustado muchísimo. En la caja de información encontrarás links directos para obtener muchísima más información sobre este tema, films, libros y lo demás que pueda brindar. Que va a España un mexicano limpio que no tiene las manos manchadas de sangre. Pero de lo que estoy más orgulloso de esos seis años es del año de 1968 porque me permitió servir y salvar al país. Les guste o no les guste, con algo más que horas de trabajo burocrático. Poniéndolo todo. Vida, integridad física, horas, peligros, la vida de mi familia, mi honor, el paso de mi nombre a la historia. Todo se puso en la balanza. Afortunadamente salimos adelante. Y si no ha sido por eso, usted no tendría la oportunidad, muchachito, de estar aquí preguntando. No estoy de acuerdo con usted en que hay un país antes de Tlatelolco y otro país después de Tlatelolco. Para mí México es México antes y después de Tlatelolco. Ese es un incidente penoso en la vida de un pueblo. Muchas gracias por ver este video de Ombulali. Puedes suscribirte y unirte a la casa en la que conocerás todos los casos de asesinos a fondo. Te dejo en la pantalla final la recomendación de un video. El caso de Rudy Eugene, el famoso caníbal de Miami. No te pierdas el siguiente video en el que te hablaré de una de las criminales más importantes de la historia. Yo soy la tía Ombu y espero que tengas dulces sueños.